Capítulo 41 Moby Dick Yo, Ismael, formé parte de esta tripulación. Mis gritos se elevaron con los demás. Mi juramento se mezcló al de ellos. Y grité más fuerte, y sellé con más fuerza mi juramento, a causa del terror que sentía en mi alma. En mí había un sentimiento de simpatía místico y vehemente. El odio inextinguible de Ahab parecía mío. Con oídos ávidos escuché la historia de ese monstruo asesino contra el cual yo y los demás habíamos prestado juramento de violencia y venganza. Hacía ya algún tiempo que la solitaria, aislada ballena blanca frecuentaba, aunque solo a intervalos, esos mares bárbaros, visitados casi únicamente por cazadores de ballenas. Pero no todos ellos conocían su existencia. Muy pocos, relativamente, la habían visto y el número de los que en verdad habían luchado contra ella era aún menor. Pues a causa de la gran cantidad de naves balleneras, del desorden en que se esparcían por toda la superficie del mar, muchas de ellas atreviéndose a explorar latitudes solitarias, de manera tal que nunca, o muy pocas veces, durante un lapso de doce meses y aún más, encontraban una vela de cualquier clase que pudiera darles noticia. A causa también de la excesiva duración de cada viaje y la irregularidad de las partidas, a causa de todas estas circunstancias y además de otras, directas e indirectas, fue muy difícil difundir noticias particulares e individualizadoras acerca de Moby Dick entre la flota ballenera del mundo. Sin duda, varias naves informaron haber encontrado, en tal o cual estación, en tal o cual meridiano, una ballena de tamaño y ferocidad insólitos. Una ballena que, después de causar grandes daños a sus atacantes, se les había escapado sana y salva. Para muchos no era una presunción infundada, insisto, que la ballena en cuestión no era otra que Moby Dick. Pero como en los últimos tiempos la caza de ballenas se había caracterizado por varios y no poco frecuentes ejemplos de gran ferocidad, astucia y maldad por parte del monstruo atacado, ocurría que quienes por casualidad libraban batalla contra Moby Dick, sin saberlo, casi siempre se contentaban con atribuir el terror especial que ella producía, más a los peligros de la pesca de ballenas en general que a esa causa determinada. De este modo, habían interpretado casi todos el desastroso encuentro entre Ahab y la ballena. En cuanto a aquellos que, habiendo oído hablar de la ballena blanca, la avistaban por casualidad, al principio se lanzaban tras ella casi con la misma audacia e intrepidez con que perseguían a cualquier otra ballena de la misma especie. Pero al fin, tantas calamidades fueron el desenlace de esos asaltos, no limitadas a manos y tobillos recalcados, miembros rotos o mutilaciones devoradoras, ya que algunas desgracias eran fatales hasta el último grado de la fatalidad, que estas reiteradas y pavorosas derrotas, acumulando sus terrores sobre Moby Dick, habían contribuido a minar la fortaleza de muchos bravos cazadores, hasta los cuales había llegado, por fin, la historia de la ballena blanca. Terribles rumores de toda clase no dejaban de exagerar y hacer aún más espantosas las historias verdaderas de esos encuentros mortales, porque no solo las voces legendarias crecen naturalmente del cuerpo mismo, de todos los acontecimientos sorprendentes y terribles, así como el árbol herido alimenta sus hongos, sino que también en la vida marina, mucho más que en la terrestre, las voces extravagantes abundan cada vez que se les da una realidad a la cual puede nacirse. Y así como el mar aventaja a la tierra en este sentido, la pesca de ballenas supera toda otra forma de vida marítima en los rumores fantásticos y terroríficos que a veces circulan por ella, pues los balleneros, como clase, no están exentos de esa ignorancia y esa superstición que son hereditarias en todos los marinos. Además, son entre todos estos los que tienen contacto más directo con todo lo que es, en el mar espantosamente extraordinario. No solo miran frente a frente sus más grandes maravillas, sino que, mano contra diente, luchan contra ellas. En aguas tan remotas que aunque viajáramos miles de millas y pasáramos frente a mil costas, no encontraríamos bajo esa parte del sol ningún hogar de piedra, ningún refugio hospitalario, solitario en semejantes latitudes y longitudes. Empeñado en un oficio como el suyo, el ballenero está rodeado de influencias que tienden a fecundar su imaginación con muchos engendros extraordinarios. No es de asombrarse, pues, que al crecer en el simple tránsito por las llanuras oceánicas más feroces, los difusos rumores acerca de la ballena blanca se enriquecieran con toda clase de insinuaciones morbosas e informes, como el feto, acerca de agentes sobrenaturales, que acabaron por investir a Moby Dick de nuevos terrores sin relación con nada visible en este mundo. De modo que en muchos casos el monstruo inspiró tal pánico que muy pocos entre los cazadores a quienes, al menos mediante esos rumores, habían llegado noticias de la ballena blanca, se atrevieron a enfrentar los peligros de sus mandíbulas. Pero había otras influencias más vitales y activas en juego. Aún en nuestros días, el prestigio original del cachalote, en tanto que monstruo distinto de toda otra especie de leviatán, no se ha desvanecido de las mentes de los balleneros. Hay cazadores que, si bien inteligentes y lo bastante valientes como para ofrecer combate a la ballena de Groenlandia, quizá rehusarían, por inexperiencia profesional, o por incompetencia, o por timidez, enfrentarse con un cachalote. Y lo cierto es que hay muchos balleneros, sobre todo en los países que no navegan bajo la insignia norteamericana, que nunca han demostrado hostilidad hacia el cachalote, y cuyo único conocimiento se limita al innoble monstruo primitivamente perseguido en el norte. Sentados sobre las escotillas, estos hombres escucharán con infantil interés y ansiedad, como niños en torno al hogar, los feroces, extraños relatos acerca de la caza de ballenas austral. Y en ninguna otra parte la tremenda enormidad del cachalote se comprende mejor que a bordo de esas naves que lo esquivan. Y como si la realidad de su fuerza, ahora atestiguada, hubiera proyectado una larga sombra ante sí desde tiempos legendarios, encontramos algunos naturalistas librescos, Olazen y Pobelson, para quienes el cachalote no solo es la maldición de cualquier otra criatura marina, sino que también es tan increíblemente feroz que siempre tiene sed de sangre humana. Ni siquiera en épocas tan avanzadas como las de Cubier, se borraron esas u otras impresiones similares, pues en su historia natural, el propio Bayron afirma que, a la vista del cachalote, todos los peces, inclusive el tiburón, sienten los más vivos terrores, y con frecuencia, en la precipitación de su huida, se arrojan contra las rocas con tal fuerza que se causan una muerte instantánea. Y aunque en general la experiencia de la pesca de ballenas corrige semejantes informaciones, la supersticiosa creencia en ellas renace en las mentes de los cazadores con todo su espanto durante algunas vicisitudes de la pesca. De manera tal que, influidos por los rumores y por tentos concernientes a Moby Dick, no pocos cazadores recordaban, con relación a ella, los primeros tiempos de la pesca de ballenas, cuando a menudo era difícil convencer a balleneros, con larga experiencia en la caza de la ballena de Groenlandia, de que se embarcaran en los peligros de esta lucha nueva y audaz. Esos hombres afirmaban que, aunque es posible perseguir con éxito a otros leviatanes, cazar y arrojar las lanzas contra una aparición como el cachalote, no era empresa para hombres mortales. Intentarlo significaba sumergirse, despedazados en una rápida eternidad. Acerca de este punto, hay algunos documentos notables que pueden consultarse. Sin embargo, hubo hombres que, aún frente a tales leyendas, estuvieron dispuestos a perseguir a Moby Dick. Y hubo un número aún mayor que, habiendo oído acerca del monstruo, cosas vagas y remotas, sin los detalles concretos de un desastre atestiguado, y sin el condimento de las supersticiones, tenían el coraje suficiente como para no huir de la batalla, si se les presentaba la ocasión. Una de las extravagantes conjeturas que, en las mentes supersticiosas, ya eran inseparables de la ballena blanca, era la idea sobrenatural de que Moby Dick era ubicua, que se la había encontrado en latitudes opuestas al mismo tiempo. Crédulas como debían ser estas mentes, tal idea no estaba desprovista de un ligero matiz de probabilidad supersticiosa. Porque así como los secretos de las corrientes en los mares nunca han sido descubiertos, siquiera por la más erudita investigación, del mismo modo los ocultos caminos del cachalote, cuando avanza bajo la superficie, son casi siempre desconocidos para sus perseguidores, y de cuando en cuando motivan las especulaciones más curiosas y contradictorias, sobre todo acerca de los medios misteriosos con los cuales, después de sumergirse a gran profundidad, se traslada con enorme rapidez a los lugares más distantes. Es cosa muy conocida tanto por los balleneros norteamericanos como por los ingleses, y además, un hecho mencionado hace años por una autoridad como Scoresby, que en el remoto norte del Pacífico se capturaron ballenas en cuyos cuerpos perduraban arpones arrojados en los mares de Groenlandia. Y era innegable que, en algunos casos, el intervalo entre ambos asaltos era de muy pocos días, de lo cual, algunos cazadores de ballenas dedujeron que el pasaje del noroeste, un verdadero problema para los hombres, no lo es para las ballenas. De modo que, en la experiencia vivida por los hombres, los prodigios narrados en otros tiempos acerca del monte Estrelo, en el interior de Portugal, cerca de cuya cima se contaba, había un lago en el cual flotaban restos de barcos, o sobre esa historia, aún más maravillosa, de la fuente de Aretuza, no lejos de Siracusa, cuyas aguas, según se creían, provenían desde Tierra Santa, a través de un pasaje subterráneo. Esas fabulosas narraciones, repito, son inferiores a los hechos reales de la caza de ballenas, familiarizados, pues, con tales prodigios. Sabiendo que la ballena blanca había escapado con vida a repetidos e intrépidos asaltos, no es de asombrarse que algunos balleneros se aferraran a sus supersticiones, y declararan que Moby Dick era no sólo ubicua, sino también inmortal, puesto que la inmortalidad no es más que la ubicuidad en el tiempo. Aunque clavaran en sus flancos selvas de lanzas, podía huir sin daño alguno, y si alguna vez derramaba espesa sangre, tal espectáculo no podía ser más que una ilusión espectral, porque su chorro inmaculado volvía a verse una vez más a leguas de distancia, entre aguas impolutas. Pero dejando de lado esas conjeturas sobrenaturales en el aspecto del monstruo y de su carácter, había lo necesario como para avivar la imaginación con insólita fuerza, porque no era tanto su tamaño poco frecuente lo que le distinguía de otros cachalotes, cuanto, como ya lo hemos dicho en otra parte, su extraña frente, rugosa y blanca como la nieve, y su jiva alta, piramidal. Esos eran sus rasgos prominentes, las señas mediante las cuales, inclusive en los inexplorados mares sin límites, Moby Dick revelaba su identidad a larga distancia. El resto de su cuerpo estaba tan rayado, manchado y veteado con el mismo tinte de sudario que, al fin, se había ganado el apodo de ballena blanca, nombre literalmente justificado, en verdad, por su vivo fulgor cuando se la veía deslizarse en pleno mediodía por un mar azul oscuro, dejando tras sí una vía láctea de cremosa espuma, salpicada de destellos dorados. Pero no era su tamaño sin parangón, ni su color extraordinario, ni su deforme mandíbula lo que investía a la ballena de semejante terror natural. Era, sobre todo, su perversidad inteligente, insuperable, con la cual había salido triunfante una y otra vez de los asaltos, según narraban minuciosas anécdotas. Sobre todo, sus traidoras retiradas espantaban más que cualquier otro ardid, pues tras escapar con todos los síntomas visibles del miedo ante sus perseguidores exultantes, muchas veces Moby Dick se había vuelto de improviso y, arrojándose contra los cazadores, había destrozado sus botes o había hecho regresar a sus espantados tripulantes hacia la nave. Muchos desastres habían sido ya la consecuencia de la caza de Moby Dick, pero aunque semejantes desastres, aunque poco comentados en tierra, no eran el modo alguno insólitos en la casa de ballenas. En muchos casos parecía que el infernal designio de ferocidad era tal en el monstruo que en cada una de sus mutilaciones o sus muertes no se veía tan solo la obra de un agente irracional. Júzguese pues a qué extremos de encendido y loco furor serían llevada a las mentes de sus más desesperados cazadores cuando entre los restos de los botes destrozados y los miembros desgarrados de sus camaradas esos mismos cazadores nadaban para huir de los blancos vórtices creados por el furor de la ballena bajo el sol sereno y exasperante que seguía sonriendo como ante un nacimiento o una boda. Un capitán con sus tres botes desfondados a su alrededor entre los remos y los hombres que giraban en los remolinos se había lanzado como un duelista de arcanzas contra la ballena aferrando el cuchillo plantado en la rota proa en el ciego intento de alcanzar con una hoja de seis pulgadas la vitalidad del monstruo situado a una brasa de profundidad ese capitán era Ahab fue entonces cuando Moby Dick pasando por debajo de Ahab su mandíbula en forma de hoz le cegó la pierna con la misma facilidad con que una guadaña corta una brisna de hierba en un prado ningún turco conturbante ningún asesino a sueldo veneciano o maltés hubiese podido herirlo con maldad más evidente no hay pues muchas razones para dudar que desde ese encuentro casi fatal Ahab alimentó una terrible necesidad de venganza contra la ballena que cada vez se exacerbó más en él pues en su insensata obsesión llegó a identificar con Moby Dick no sólo todos sus males físicos sino todas sus exasperaciones intelectuales y espirituales la ballena blanca nadaba frente a él como la encarnación monomaníaca de todas esas fuerzas perversas por las cuales algunos hombres profundos se sienten devorados en su interior hasta que quedan reducidos a vivir con medio corazón y medio pulmón ante esa maldad intangible que existe desde el origen de todas las cosas a cuyo dominio los cristianos modernos adscriben la mitad de los mundos y que los antiguos sofitas de oriente reverenciaban en su estatua del mal Ahab no caía de rodillas como aquellos al contrario identificando en su delirio esa imagen del mal con la de la aborrecida ballena se arrojaba contra ella mutilado como estaba todo lo que atormenta y enloquece más la razón humana todo lo que trastrueca las cosas toda verdad contaminada de malicia todo lo que enturbia la mente todo el sutil demonismo de la vida y el pensamiento todo el mal estaba encarnado en Moby Dick para el enloquecido Ahab y por lo tanto en ella le era posible atacarlo sobre la blanca jiva de la ballena Ahab acumulaba la suma de todo el furor y el odio sentidos por su raza desde Adán y como si su pecho hubiera sido un mortero en él hacía estallar la bomba de su ardiente corazón es poco probable que esta monomanía suya naciera en él en el instante mismo de su mutilación física en esa ocasión precipitándose contra el monstruo cuchillo en mano Ahab había dado rienda suelta a una súbita apasionada animosidad corporal y al recibir el golpe que lo mutiló acaso sintió la laceración física pero nada más pero cuando este accidente lo obligó a torcer rumbo hacia su patria y debió permanecer durante días y semanas interminables tendido en una hamaca dando la vuelta en pleno invierno al lóbrego y aullante cabo de la Patagonia fue entonces cuando su cuerpo herido y su alma desgarrada sangran el uno en el otro y que fue sólo entonces durante el viaje de regreso después del encuentro con Moby Dick cuando la monomanía definitiva se apoderó de él parece demostrarlo el hecho de que a intervalos durante la travesía Ahab se convirtió en un loco furioso y aunque privado de una pierna había tal fuerza vital en su pecho egipcio robustecido por el delirio que sus oficiales se vieron obligados a atarlo firmemente allí mismo en la hamaca donde se debatía ceñido en un chaleco de fuerza se mecía bajo el impulso del feroz soplo de las tempestades y cuando avanzando en latitudes más benignas la nave con las velas desplegadas se deslizaba a través de los serenos trópicos y el delirio del viejo parecía haber quedado atrás en el mar hinchido del cabo de hornos y él mismo salía de su sombrío cubil hacia el dichoso aire y la luz aún entonces cuando mostraba su frente firme y concentrada aunque pálida y volvía a dar órdenes con su serenidad habitual y los oficiales agradecían a Dios que hubiese terminado la terrible locura aún entonces Ahab en su yo secreto seguía desvariando la locura la locura humana suele ser una cosa astuta felina cuando se la cree desaparecida quizás no ha hecho más que transfigurarse en alguna forma aún más sutil la locura de Ahab no se había disipado se había contraído profundamente como el indómito Hudson que corre entre márgenes estrechas pero con caudal insondable por los desfiladeros entre las montañas pero así como en su estrecha monomanía no había desaparecido ni siquiera una brisna de la copiosa locura de Ahab en esa copiosa locura no había muerto ni siquiera una brisna de su inteligencia natural solo que de agente viviente esa inteligencia suya se convirtió en el instrumento viviente si puedo emplear una metáfora tan exaltada como esta diré que su peculiar locura tomó por asalto su salud general la conquistó y volvió todos sus concentrados cañones contra su propia mira enloquecida de manera tal que Ahab lejos de perder su fuerza empleó para ese designio único mil veces más energía que la que estando sano hubiese consagrado a un propósito razonable esto es ya mucho pero el lado más vasto más oscuro más profundo de Ahab aún no se ha vislumbrado es inútil divulgar las cosas profundas y toda verdad es profunda salir del corazón de este almenado hotel de Cluny donde ahora estamos por grandioso y magnífico que sea abandonadlo y encaminaos oh nobles tristes almas hacia aquellas inmensas alas romanas de las termas donde muy abajo de las fantásticas torres de la superficie humana la raíz de la grandeza del hombre toda su terrible esencia permanece sentada en pompa viril reliquia sepultada bajo antigüedades y entronizada sobre torsos de estatuas así en un trono roto los grandes dioses se burlan de ese rey cautivo y él semejante a una cariátide permanece pacientemente sentado sosteniendo sobre su frente helada las cornisas acumuladas de los siglos bajada hasta allí vosotros que tenéis el alma más triste más orgullosa interrogad a ese rey triste y orgulloso tiene un aire de familia si él os ha engendrado jóvenes herederos exiliados y solo este sombrío antecesor podrá revelaros el viejo secreto de estado en su corazón Ahab había vislumbrado algo de esto como si se hubiese dicho todos mis miedos son cuerdos pero mis móviles y mi propósito son insensatos pero sin poder para suprimir o cambiar o evitar el hecho él sabía también que durante mucho tiempo había simulado ante los demás hombres y en cierto modo seguía simulando y también logró simular que al fin cuando bajó a tierra con su pierna de marfil ningún habitante de Nantucket pensó que su dolor fuera otra cosa que el pesar natural ocasionado por la desgracia que le había ocurrido el episodio de su innegable delirio durante el viaje también se atribuyó a una causa semejante del mismo modo fue juzgada la melancolía que a partir de entonces nubló su frente hasta el día en que se embarcó en el Pecwood y no es demasiado improbable que lejos de perder a causa de estos oscuros síntomas la fe que depositaba en su eficacia para otra travesía la calculadora gente de esa sensata isla se persuadió de que precisamente por esas razones Ahab era el mejor indicado para una empresa tan llena de ferocidad y de arrebato como la sangrienta casa de ballenas roído por dentro y desgarrado por fuera con los colmillos despiadados de alguna idea incurable un hombre semejante si podía encontrárselo era más apropiado para arrojar su arpón y alzar su lanza contra la más espantosa de las bestias y si por alguna razón se lo hubiese considerado físicamente incapacitado para ello tal hombre había resultado magníficamente dotado para exhortar a sus subalternos a la lucha sea como fuere lo cierto es que con el insano secreto de su ira inagotable encerrado en su alma Ahab se había embarcado en este viaje con el único exclusivo propósito de dar casa a la ballena blanca si alguno de sus viejos amigos de tierra hubiese imaginado siquiera a medias lo que Ahab se proponía en secreto con qué presteza estos ánimos espantados y rectos habrían arrancado la nave del poder de un hombre tan satánico ellos esperaban travesías provechosas un provecho traducido en dólares contantes y sonantes él solo pensaba en una venganza temeraria inflexible sobrenatural he aquí pues a este viejo canoso e impío persiguiendo con maldiciones a una ballena digna de Job por el mundo entero al frente de una tripulación compuesta principalmente de mestizos renegados parias y caníbales moralmente debilitados por la insuficiencia de la simple virtud inerme o la rectitud de Starbuck la invulnerable despreocupación y ligereza de Stab y la total mediocridad de Flask una tripulación mandada por semejantes oficiales parecía especialmente escogida por alguna fatalidad infernal para auxiliar a Ahab en su viaje monomaníaco de este modo fue posible que todos los hombres respondieran a la ira del viejo y su alma se dejara poseer por un perverso hechizo a tal punto que a veces el odio de Ahab parecía el de ellos mismos y la ballena blanca un enemigo tan insoportable para ellos como para él mismo es tarea superior a las fuerzas de Ismael explicar cómo ocurrió todo esto y qué significaba para ellos la ballena blanca o cómo inconscientemente el monstruo llegó a ser para ellos de un modo misterioso e insospechado el gran demonio errante de los mares de la vida cómo decir dónde abre su pozo ese subterráneo que trabaja en todos nosotros guiándonos por el ruido siempre cambiante y sofocado que hace su pica quién no siente el brazo irresistible que lo arrastra qué esquife remolcado por una nave guerrera de 74 cañones puede permanecer inmóvil por mi parte yo me entregué al abandono de las circunstancias y el lugar pero aunque me sentía ansioso por enfrentar la ballena sólo veía en esa bestia el más saciago de los males de las circunstancias de las circunstancias de las circunstancias